Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y es un gran gusto reencontrarme con ustedes. Démosle comienzo a la segunda temporada del podcast. Desde la última edición de On Demand hasta ahora, ha pasado de todo. Pongámonos a punto. 1. En marzo, finalmente Amazon cerró la adquisición de MGM Studios por 8.5 mil millones de dólares. MGM, o MGM, como les queda más cómodo, tiene más de 4.000 largometrajes y unos 17.000 episodios de contenido televisivo. Escucharon bien, 17.000. Ese volumen de material enriquece el catálogo de Prime Video. Ahora, en mi humilde opinión, lo más interesante de la adquisición de MGM no es eso, sino que se podrá generar nuevo material a partir de la adaptación de propiedad intelectual existente. Y lo que es aún más interesante, pero por lejos, es que podrán volcar el contenido de Metro-Golden-Mayer en IMDB-TV, el servicio gratuito de Amazon en donde venden publicidad. Hashtag, show me the money. ¡Show me the money! 2. Disney continuó creciendo en su apuesta directa al consumidor, pero ese logro quedó empañado con el infierno de relaciones públicas de la Don't Say Gay Bill, que ahora es ley en Florida. Eso provocó que diferentes miembros del equipo creativo de la casa de Mickey Mouse se manifestaran en redes en contra de la gestión del CEO de Disney, Bob Chapek. Chapek hizo un mea culpa previo a responder preguntas de accionistas, y Disney tuvo que romper la Tanjita. I know that many are upset that we did not speak out against the bill. Now, we were opposed to the bill from the outset, but we chose not to take a public position on it because we thought we could be more effective working behind the scenes. And we were hopeful that our long-standing relationships with those lawmakers would enable us to achieve a better outcome. But despite weeks of effort, we were ultimately unsuccessful. So today we're signing the Human Rights Campaign Statement opposing such legislative efforts around the country and pledging $5 million towards organizations, including the HRC, working to protect LGBTQ plus rights. Dejemos de lado los 5 millones de dólares prometidos y cómo alienaron accionistas, la comunidad LGBTQI más y sectores de derecha. Por ahora, yendo a lo comercial, Disney anunció la salida de planes de suscripción con publicidad para sus servicios de streaming. La publicidad es una parte clave del negocio de Disney, y esto ayudará a alcanzar la meta de suscriptores que tienen para fines de 2024. Disney lanzará los planes más baratos con publicidad este año en el hemisferio norte y los extenderá al resto del mundo en 2023. ¿Qué gran desafío tienen JPEG y Disney por delante? Mejorar el ARPU, el Average Revenue Per User, el acrónimo en inglés que se traduce como el promedio de ingresos por usuario. Ellos salieron con precios bajos a conquistar mercados y ahora tienen que empezar a entrar dinero. Estén atentos a qué hace la casa de Mickey Mouse con los derechos de cricket de India. Va a ser significativo si están dispuestos a darle batalla a Amazon o no. Posdata. El conflicto entre Florida y Disney ha tomado dimensiones desproporcionadas. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, firmó una ley para retirarle a Disney su Estatuto Legal Especial de Autogobierno en el Estado. Con este sustancial último conflicto, ya hay varios insiders que sostienen que la renovación del contrato de Bob Chapek como CEO, que sería en 2023, está en riesgo. 3 Apple TV Plus ganó un Oscar en la categoría de Mejor Largometraje con Coda. ¿Qué significa eso? Para ustedes y para mí, poco y nada. Una buena compra en Sundance, algo que han hecho por años a Amazon y Netflix en el campo de streaming. ¿Qué es Sundance? Así lo definía a su exdirector, Trevor Groff, cuando estuvimos juntos en el sur de Brasil. Volviendo a los Oscars, vivimos un momento histórico. Fue la primera vez que un servicio de streaming por suscripción consiguió el máximo premio de la Academia. Y eso marca una derrota para Netflix, ya que desde hace años, ellos tenían foco en la Estatuita Dorada. Según informaron, el efecto inmediato de la victoria de Coda en los Oscars fue el aumento de espectadores en Apple TV Plus, un 25%, y también hubo un aumento del 300% de la visualización de la película en comparación con la semana previa a la entrega de premios. Un detalle importante a considerar es que no sabemos cuántos suscriptores tiene el servicio y Apple no ha compartido data granular sobre el tiempo de consumo de contenido en Apple TV Plus. ¿Importan los Oscars? Menos que antes, pero sigue sirviendo para amar un canon, para jerarquizar qué ver en un mercado saturado de contenido. 4. Ya que estábamos con Netflix, hablemos de la N roja. Netflix tuvo su webcast para inversores con tono poco efervescente, ya que no solo no cumplieron con su meta de sumar unos 2 millones de usuarios, sino que perdieron un gran volumen de suscriptores en varios mercados maduros, como Latinoamérica. 200.000. ¿Cómo explicaron eso? Se comparten demasiado los powers entre usuarios, el COVID, la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación, y como admite el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, mayor competencia. Y no, no se adentraron en que haya correlación entre la suba de precios en Estados Unidos y Canadá y el churn que tuvo ese territorio. La pérdida de 200.000 abonados del trimestre pasado, Netflix no tenía una caída de suscriptores desde 2011, afectó a accionistas de la compañía, a la industria en general, y una y otra vez, diferentes analistas se preguntaron cuál es el TAM, el Total Adversable Market del sector de streaming de video. ¿Es esto el fin de Netflix? No. Ellos tienen 221.6 millones de suscriptores, y aún perdiendo un par de millones de usuarios en estos meses, que es los que proyectan, aún así quedarían muy por arriba de la competencia. Pero muy por arriba. Repasemos los momentos más importantes del webcast para inversores. El cofundador, Sherman y co-CEO de la compañía, Reed Hastings, afirmó que están trabajando en monetizar la compartida de cuentas, entre comillas. Algo que no era prioritario antes, y esto va de mi lado, ya que contribuía a controlar el churn. Según estiman, 100 millones de casas comparten sus passwords. ¿Cómo va a generar Netflix renta a partir de eso? Greg Peters, CEO y Chief Product Officer de la compañía, dijo que tiene pensado pedirle a los miembros, que comparten sus cuentas, que paguen un poco más. Por supuesto que esto va a generar un cambio en las métricas a las que habrá que prestar la atención, como admite el CFO de Netflix, Spencer Newman. Si se monetizan los hogares que comparten cuentas, ya no va a ser tan relevante el número de usuarios. Van a importar el engagement o interacción, el ingreso promedio por usuario y el crecimiento de ingresos. Y así llegamos al momento de shock del webcast. Reed Hastings confirmó que están abiertos a desarrollar planes de suscripción baratos con publicidad en un año o dos. Y aquellos que han seguido Netflix saben que he sido contra el complejo de advertencia y un gran fan de la simplicidad de suscripción. Pero más que soy un fan de eso, soy un gran fan de la opción de la opción de la opción de la opción de la opción. Y allowing los consumidores que quieren tener un precio bajo y que son advertencia toleran lo que quieren, hace mucho sentido. Así que eso es algo que estamos mirando ahora, tratando de descubrirlo sobre el próximo año o dos. En mi opinión, esto afecta a la identidad de Netflix, pero también habla de una cultura de una empresa que se adapta al mercado y que busca atender a sus clientes de todas las maneras posibles. Eso sí, con ese movimiento se meten en otro mundo de complejidades. En el webcast admitieron que se comportarán como publishers y tercerizarán, con diferentes compañías, toda la parte de matching de producto publicitario y usuario. Damas y caballeros, prepárense para que hayan líos con los datos de las y los usuarios de Netflix. Según muestra Amper, Netflix no ha crecido en dos años en el sector de 18 a 34 años en Europa. La competencia desempeña un papel en la prevención de mayor crecimiento en ese grupo. Por ejemplo, Disney Plus en cualquier mercado está llegando directamente a la cohorte de 18 a 34 años. Otros medios, como los videojuegos, también atacan ese grupo. Si se piensa en la churn rate, los cortes que más abandonan Netflix tienen o más de 50 años, ellos son los low engagement users que al encontrar que ver huyen, y las personas de 18 a 24 años. Netflix debe volver a servir ese corte. Y lo tendrá que hacer no apostando tanto al género, sino con productos que atiendan al desarrollo de personajes. Como lo hacen Disney y HBO Max. En lo inmediato vamos a ver cambios en cómo Netflix dosifica episodios de contenidos. Sabemos que el sacar temporadas enteras no es funcional. Insisto, creo que nos enfrentaremos a un salto cualitativo en series y pelis de Netflix recién en unos tres años. Lleva tiempo de desarrollar productos audiovisuales. Como ellos saben, sí o sí van a tener que subir la calidad de los productos que generan. Ahora, ¿está mal que Netflix se haya concentrado en cohortes de mayor edad? Por supuesto que no. Ante las crisis económicas, estos tienen ingresos más estables. Las familias son vitales para el mercado de Lesbot, del video on demand por suscripción. Siguiendo con las apuestas a mediano y largo plazo, hablemos de videojuegos mobile, en las de los próximos 10 años de Netflix. La compañía que dirigen Ted Sarandos y Reed Hastings ya adquirió tres estudios de videojuegos. Y según dijo Reed, vienen produciendo capacidad de desarrollo más rápido de lo que lo hicieron con la producción de contenidos originales. Esto fue lo que dijo Greg Peters sobre la estrategia de videojuegos. Y en el futuro, Netflix llega a morder algo de un mercado evaluado hoy en 100 mil millones de dólares, como lo es el mercado del gaming mobile. No les va a ir mal. Y recuerden que Netflix aún tiene más posibilidades para generar ingresos en el corto plazo si es que lo quisieran. Pueden levantar millones con el estreno de sus films en salas de cine con ventanas de exhibición cortas, de 30 días. ¿Qué se espera para este año? Según Spencer Newman, van a subir los ingresos. 5. El 8 de abril, AT&T y Discovery cerraron su transacción. ¿Qué quiere decir eso? Con la fusión de Warner y Discovery, muere WarnerMedia y nace Warner Bros. Discovery. Como se sabía desde el año pasado, Jason Kyler, el CEO de WarnerMedia, no iba a formar parte de la nueva iteración de Warner. En sus años de gestión, Kyler la rompió. Para mí, lo de él es un caso de estudio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué indicadores tenemos para medir la gran gestión que tuvo Jason Kyler como CEO de WarnerMedia? A. Premios. WarnerMedia le ganó todos los grandes estudios en volumen de premios. Oscar, Golden Globe, Saga Awards, AFI, DGA, Critic Choice, BAFTA, WGA, PGA. P. Calidad de contenido. De punta a punta, como se nota al repasar el catálogo en HBO Max, lo de Warner no es etiqueta negra. Es etiqueta azul. C. Capacidad de negociación con talento en contexto de pandemia. Comparan la gestión de Kyler con la de JPEG. Recuerden el caso de Scarlett Johansson y Bob JPEG. D. Volumen de suscriptores más expansión de HBO Max en contexto complejo. Un éxito. E. Diversidad. El 47% del equipo global de la compañía son mujeres. El 41% del equipo de Estados Unidos son, como denominan en la academia, personas de color. Y el 49% de la audiencia de HBO Max es femenino. Tendremos que estar atentos a los próximos pasos de Kyler. Van nuestras felicitaciones. Y como dicen en inglés, Godspeed para él. Warner Bros. Discovery queda poderoso a nivel de catálogo y programación. El desafío que tendrá el nuevo CEO, David Zaslav, es cómo combinar una cultura low cost y de volumen, la de Discovery, con la tradición de calidad de Warner. El tiempo nos mostrarán qué productos se traduce esta respuesta. Bueno, al final eso no fue todo, amigos. El primer movimiento de la nueva gestión fue darle de baja CNN Plus. Seamos honestos, esa plataforma no tenía mucho sentido, pero un proyecto noticioso editorial sí hubiera funcionado como marca dentro de la inminente plataforma Goliath, que combinará el catálogo de Warner con el de Discovery. 6. Por último, no se puede obviar los logros de Paramount. Paramount Plus y Pluto TV superaron proyecciones de crecimiento. Que quede claro, las proyecciones de crecimiento son la cruz del sector. En relación al éxito de Paramount Plus y Pluto TV, esto fue lo que dijo el CEO de Paramount, Bob Bakish, un caballero más que orgulloso de su estrategia de streaming. We're proud of our strength in both pay and free streaming, including leading the US market in free ad-supported streaming television with Pluto TV. We meet consumers where they're at, serving different segments in different ways, and reaching a larger total addressable market in the process. And with the benefit of dual revenue streams in both advertising and subscription, we're maximizing the revenue pool. Para mantener una estrategia de streaming gratuito y pago, llegan los consumidores y los sirven a donde están. Y es más que interesante cómo van maximizando ingresos apostando a la suscripción y a la publicidad. Por el caso de Paramount Plus y Pluto TV, haremos foco en el próximo episodio de On Demand. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Ha sido un gusto enorme compartir esta nueva edición de On Demand con ustedes. Si les gusta el podcast, denos 5 estrellas desde donde sea que nos escuchen. Si recién se sumaron a On Demand, están más que invitadas e invitados a recorrer los episodios previos. Créanme que les van a ser útiles. On Demand es una producción de Dobcast para todo TV News. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!